Muy bien, en esta penúltima clase del curso vamos a hablar de la Lex Praxis Médica del error médico, del evento adverso de la iatrogenia y de la forma de mala praxis profesional entonces vamos a hablar de la Lex Praxis Médica y de la responsabilidad profesional Masculino de 24 años Un segundo, tengo que ir por el doctor ¿Alguien ha visto al doctor Boyer? Mándelo, tenemos un trauma ¿Me escucha? Hola, hola, ¿qué tenemos aquí? Masculino de 24 años, accidente de motocicleta atropellado por tráiler No tenía casco, tiene sinos vitales inestables No veo ninguna de las cosas Ah, ¿qué presión sanguínea dijo que tenía? No sé, creo que alrededor de 100 100, muy bien Bueno, tenemos que hacer algunas cosas aquí Le voy a conectar el monitor ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay mucha sangre ¡Oh, diablos, hay que limpiar esto! Les voy a decir en un momento Oye, amigo, ¿cómo estás? Ah, está abriendo los ojos Parece que responde un poco Veamos, está respirando Póngase otra vez el oxímetro, señor ¿Tienes tu estetoscopio? ¿Tienes tijeras? No puedo hacer nada con todo esto encima Bien, vamos a escuchar por aquí Muy bien, ahora sí se puede ¿Puedes ponerle presión aquí? Está sangrando mucho ¿Ya llegó a ortopedia? No los he visto Pero déjeme terminar esto rápido Espero que lleguen pronto ¿Tiene su presión sanguínea o alguna otra cosa? No, todavía no la he obtenido Espéreme un minuto ¿Cómo te llamas? No está respondiendo mucho, doctor Boyer Parece que está un poco azul ¿Tienes la oximetría de pulso? ¿Le puedes volver a poner la máscara de oxígeno? Por favor, no está midiendo muy bien Bueno, mejor voy a revisar su vía aérea Oiga, señor ¡Abra los ojos! Hay que quitarle esta cosa No puedo ver bien su cuello Tiene un poco de sangrado ¿Tienes una máscara de oxígeno? ¿Dónde está la máscara de oxígeno? Ay, ¿dónde la dejamos? Ahí está Vamos a ventilarlo Te voy a decir qué haremos Tú solamente ayuda a ventilar para que pueda respirar Probablemente quieras levantarle el mentón para hacer eso Empieza a ventilarlo con cuidado ¿Y qué? ¿Ya le pusiste una vía intravenosa? Sí, le puse un catéter 22 en su brazo 22 ¿Le dejo la dextrose al 50%? ¿Qué solución tiene? Es suficiente por ahora con la dextrose al 50% No se labras mucho, no le quiero provocar falla cardíaca Está bien, lo voy a empezar a 50 por hora Me cuesta trabajo ventilarlo, doctor ¿Te cuesta trabajo? Quizá deba ponerle la vía aérea pasada Doctor, su frecuencia cardíaca es de 140 y su presión bajó hasta 70 ¿70? ¿Tiene líquido? Vamos a ponerle más líquido Presiona esto Yo lo aprieto Está bien ¿Ya llegaron sus rayos X? Ay, no sé, déjenme llamarlos Oye, Julia, diles a los de radiología que vengan a trauma Va para allá Vamos a ver, sus pupilas se ven bien Parece que tiene varias fracturas Tiene un gran agujero en su cabeza Está saliendo mucha sangre Hay que tener cuidado, no te vayas a manchar Puedo meter mi dedo casi hasta llegar al cerebro Hay mucha sangre Parece ser una fractura de cráneo deprimida Quizá necesite una tomografía de cráneo Llama a los encargados de la tomografía Creo que no están hoy, pero diles que vengan ¿Tiene pulso? No sé, no siento el pulso ¿Lo estás ventilando? Ay, lo siento ¿No sientes el pulso? No siento el pulso No siento nada A ver, presiona fuerte Empieza a ser RCP y compresiones torácicas Y hay que seguir ventilándolo Quizá, pues a lo mejor hay que darle, no sé, atropina o algo, ¿no? ¿Tenemos dopamina? Pues puedo conseguirla Hay que dársela Voy por ella ¿Le estás dando compresiones torácicas efectivas? Lo estoy comprimiendo con fuerza Ok ¿Hay sugerencias? ¿Deberíamos deparar el sangrado? Pues ahora ya no sangra Creo que no vamos a salvarlo No va a sobrevivir No siento el pulso Bueno Dalo por muerto Muy bien, la hora de defunción es 14.38 Va a ser difícil de explicar, Kendra Este es el tercero de la semana Tenemos una mala racha ¿Quién es el responsable en realidad De la mala praxis? O del error médico Lo que hemos visto en su video Y obviamente no se ha seguir ningún protocolo ¿No? Para nada Un plazo total Y quien tenía que llevar la batuta Era el médico Entonces ¿Quién da la responsabilidad? Pero ahora vamos a ver Lo mismo Pero cuando se siguen los protocolos Perdón Doctor Boya Sí, señorita, diga Acabo de hablar por radio Con los paramédicos Y vienen hacia acá Con un motociclista masculino De 24 años Que fue atropellado por un trailer Quedó debajo de él Y no traía casco Tiene algunos signos vitales inestables Su presión arterial es de 80 sobre 60 Frecuencia cardíaca de 140 Ventilaciones 40 por minuto Y rudeza respiratoria Los paramédicos le pusieron una vía aérea oral Y nada más por el momento ¿Colocaron una vía intravenosa? No, todavía no Esto es lo que vamos a hacer Antes de que llegue el paciente Debemos tener todo en orden Al parecer el sujeto tiene problemas en la vía aérea Así que necesitamos el equipo de vía aérea Que está aquí Y el de cricotiroidotomía Porque tiene una lesión de cráneo bastante severa Así que Cuando llegue Necesitamos organizar bien lo que vamos a hacer Antes que nada Todos debemos usar los equipos de protección personal Dijiste que tiene una posible fractura Y no mueve esta pierna ¿Puede mover la otra? Correcto Su última presión sanguínea fue 80 sobre 40 Y está taquicárdico Correcto ¿Hay alguna otra cosa que quieras decirme? Es todo ¿Está bien? Gracias Gracias Vamos a entrar en acción Necesitamos apresurar esto Tú tómale la presión arterial Tú colócale los cables del monitor Y yo la vía aérea Ustedes vayan empezando Yo tengo mi equipo aquí Lo voy a ventilar un poco Tú colócale el oxímetro de pulso Mientras hago esto No puedo ver nada ¿Puedes traerme el equipo de cricotiroidea? Voy a conseguirlo Cody Tú mantén el control ahí Kendra ¿Puedes venir aquí para ventilarlo? Sí, claro Siente la manzana de Adán Justo debajo de ella está la membrana cricotiroidea Vamos a hacer una incisión Tengo Un poco de sangre Vamos a utilizar la parte posterior del bisturí Creo que ya estoy en la vía aérea Está saliendo un poco de aire Ahora vamos a poner el tubo endotraqueal Y tenemos el tubo de tracheostomía aquí Aquí está Kendra, ¿lo puedes fijar ahí? ¿Cuál es su presión sanguínea? 80 sobre 60 y frecuencia cardíaca de 140 80 sobre 60 Obviamente está sangrando en algún lugar Hay que ponerle dos líneas intravenosas abiertas Aquí tenemos un catéter intravenoso grueso Hay que ponerle otro igual aquí en su brazo derecho Los paramédicos dijeron que no tenía pulso Pon presión en esta zona, por favor Gracias, Cody Circulación, ¿cuál es su presión sanguínea? 80 sobre 60 80 sobre 60 ¿Cuántos líquidos le estás poniendo? Dos litros de líquidos intravenosos No está respondiendo Hay que ponerle sangre Dale dos unidades de sangre o negativo Claro Y también una solución salina Está bien Ahora nuestro ABC llegó a la valoración del déficit neurológico Con la escala de coma de Glasgow Veamos si puede abrir los ojos Señor, ¿me escucha? Parece que abre los ojos en respuesta al dolor ¿Sabes cuánto es? Es un 2 Y tiene movimiento de flexión Por lo que es un 4 Y no me puede decir nada porque tiene una cricotiroidotomía Así que esto es 2, 4 y 7 7 está en coma Parece que tiene una fractura de cráneo Ahí tiene una escala de coma de Glasgow de 7 Lo vamos a mandar con un neurocirujano Kendra, cuando puedas por favor llama al centro de trauma y avísales que les mandaremos este paciente Está bien Ahora tenemos que rodarlo Necesitamos a alguien más para girarlo y así cuidar la columna cervical Hay que cortarle todo eso por favor señorita Está bien equipo, ya vimos la parte de enfrente Ahora tenemos que girarlo para ver la parte de atrás Necesitamos a alguien más para hacerlo bien A la cuenta de 3 Giramos en 3, 2, 1, giramos Voy a palpar la espalda en busca de algún hundimiento Bien La próstata no se siente desplazada Tiene un buen tono rectal Ahora hay que sacar esto Puedes poner esas placas para tomar radiografías de tórax y pelvis Quiero que saques unas radiografías de pelvis, tórax y columna cervical Ve a obtenerlas y cuando regreses necesito que le tomes una radiografía del fémur Ya lo tenemos expuesto, ahora vamos a cubrirlo para que no se enfríe y que no le dé hipotermia Evaluemos nuestro ABCD Todavía está conectado al ventilador, está ventilado a 12 por minuto ¿Cuál es su saturación de oxígeno? 97% 97% Muy bien, ¿y cuánto tiene de sangre? Una unidad adentro y la mitad de la segunda unidad Muy bien, estamos progresando Estamos listos para seguir con la evaluación secundaria Vamos a empezar por arriba y continuar hasta abajo Así que vamos a revisar la cabeza Parece que tiene una fractura de cráneo deprimida Las pupilas están isocóricas y reactivas Tiene crepitaciones y edema en la cara Parece que tiene varias fracturas faciales Vamos a revisar su cuello Al parecer la tráquea se encuentra en la línea media El cricoides está en su lugar Las venas del cuello no están distendidas Tiene muchas abrasiones en el tórax Estoy preocupado, parece que tiene fracturas costales aquí Se percute mate, podría tener un hemotórax Así que me gustaría ver la radiografía del tórax tan pronto como nos llegue Déjenme hacer presión sobre la pelvis Se siente bastante estable El abdomen no parece molestarle cuando lo presiono Y no se palpa distendido Así que ahora no me preocupa su abdomen Pero es un posible origen del sangrado Hay que revisar sus piernas de nuevo ¿Llegaron las radiografías? Así es Vamos a verlas Ah, ya las tenemos aquí en la pantalla Parece que tiene sangre en el tórax Va a necesitar un tubo torácico Vamos a limpiar muy bien aquí Utilizaremos campos estériles Los extendemos bien Haremos una incisión de 2 centímetros de longitud Tomamos una pinza grande y la introducimos en el tórax Justo por arriba de la costilla Ahora vamos a meter el tubo al tórax Hasta los últimos agujeros Y entonces lo conectamos a la manguera del sello de agua Muy bien, Kendra ¿Qué tenemos aquí? Un poco de sangre Está saliendo algo de sangre Revisa los ruidos respiratorios ¿Cómo está su presión sanguínea? Su presión sistólica ya llegó a 100 Está bien Su frecuencia cardíaca es de 120 Y tiene ya casi 2 litros de sangre Tiene 2 unidades de líquidos Ya tenemos todas nuestras radiografías La de tórax, pelvis y columna cervical Tenemos las radiografías de la muñeca izquierda y el fémur Parece que ya está listo para ser transferido Sí ¿Pudiste comunicarte con el centro de trauma? El centro de trauma está en la línea 2 Muy bien, hablaré con ellos en lo que ustedes lo preparan para poder transportarlo Necesito mandarles un paciente Llegó teniendo mínima respuesta Con dificultad respiratoria y fracturas faciales Por lo que tuvimos que hacerle una cricotiroidotomía Entre otras cosas parece que tiene un trauma torácico Quizá una contusión pulmonar Tuvo un hemotórax del lado izquierdo Le coloqué un tubo torácico Y notamos que tiene una fractura de cráneo deprimida del lado izquierdo Necesita ser valorado por un neurocirujano y un ortopedista Ah, perfecto Creo que deberían venir en helicóptero Un helicóptero sería lo mejor para él Cuando vemos eso La responsabilidad médica implica el compromiso de responder Por el acto médico O por el acto de persona de salud Y la obligación Bueno, si hay daño Por ende perjuicio Hay la obligación de reparar De indemnizar Ese daño O las consecuencias que deriven Por ese perjuicio o daño Pero en el ejercicio profesional Entonces aquí hablamos de una lex praxis médica Cirugía plástica Una lipodominoplastía Tenemos cirugía plástica Plantas de mama Se hizo todo el seguimiento Tenemos una liposcultura Pero todo en cuanto a lex praxis Ahora hablemos del error médico El error médico Entonces ¿Cuáles son las causas del error médico? Agotamiento físico y mental Exceso de confianza Vacilación Timidez Rutina Inadecuada información y orientación Fallos en la formación médica superior Demoras en la atención Aplicación de nuevas tecnologías Fallo en farmacovigilancia Inadecuada relación médico-paciente Incidentes y accidentes Inadecuadas condiciones de trabajo Inadecuados métodos de trabajo No hay actualización No hay actualización o cumplimiento de la normativa Hay la falta de equidad Errores de escritura y lectura Inyección y vacunación no segura Investigaciones diagnósticas no seguras Defectos de recursos, equipos y organización Falta de requisitos de calidad No nos olvidemos que Los dos profesionales son dos seres humanos No perfectos Perfectibles Que cada uno tiene una relación Lo hemos hablado en alguna clase Cuando hemos hablado de relación médico-paciente Puede existir El evento adverso Y el evento adverso Son vistos las fallas Para la gestión de calidad Como catalizadores O como oportunidades de mejora Un evento adverso Es el resultado De la atención en salud De manera no intencional Pero que produce daño Y los eventos adversos Pueden ser prevenibles o no Pero un evento adverso Se debe A condiciones O motivos Fuera de la responsabilidad Del médico O del personal de salud Puede verse al mismo paciente No nos olvidemos que En el caso del fármaco Se le dio sincrasia Puede producirse Reacciones adversas Del paciente Etcétera ¿Sí? Entonces Por ejemplo El principal interés Para desarrollar Es una cultura De seguridad En el paciente Los pacientes Corren en peligro De eventos adversos Sí Errores de medicación Caídas Por horarios inadecuados De limpieza En los hospitales Complicaciones Posoperatorias Fracasos terapéuticos Lo que decía el video No, no Más o menos Entre 98 mil A 100 mil Pacientes Mueren por error médico En una gestión Ahora ya asumiendo La iatrogenia La iatrogenia Que es toda alteración Del estado del paciente Pero sí producida Por el médico A diferencia Del evento Adverso El daño Es producido Incluso Por una indicación Correcta Una indicación Correcta Una protección Correcta Pero aquí no hay Intención De hacerlo Y puede que Hay cumplido O en realidad Cumplido el protocolo Los casos de iatrogenia El error médico Errores al escribir La receta El error se encuentra En la dispensación Del medicamento Interacción De medicamentos Recetados Efectos adversos A los medicamentos O no contemplar Los efectos adversos La iatrogenia Es el resultado Nocivo Que deriva De la voluntad O culpa del médico En la producción Del daño En realidad La iatrogenia Si es Si no es Un producto Por un hecho Previsible O mejor Previsible Que escapa A toda posibilidad De ser evitado Por los medios Habitables O normales De un cuidado Normal O colectivo No se olvide No podemos Garantizar Un resultado Si el proceso La iatrogenia Con algún perjuicio Para el paciente Es frecuente Y lamentablemente Inevitable Pretender Que o no ocurra Es olvidar La condición La condición Humana Del médico O del personal De salud Que siempre Va a estar expuesto En virtud En virtud De diversos factores Falibilidad De las acciones Etc Existe una Una figura Dentro de la iatrogenia Que es la Psico-iatrogenia Está la Iatrogenia verbal O iatrolalia Que son los comentarios Imprudentes En las rondas Hospitalarias Son las visitas A la cabecera Del enfermo Que van a afectar La autoestima O la angustia Del paciente Porque Como está en esa Caricatura No todos hablan Y están hablando De la condición Del paciente Y a veces Nos olvidamos Que él No es que no Nos entienda Entonces En los hospitales Universitarios O escuela Hay una Disquisición clínica Imprudente Del profesor Con sus estudiantes Delante del paciente Quiere hacer Esa disquisición Vaya a ser Al auditorio Vaya a ser Al aula Y pueden discutir Toda la mañana Pero no Delante del paciente Porque hay una Explicación Incompleta Inadecuada Al paciente Sobre su enfermedad Y si es El interno O el residente Que después va a curar El El paciente O el El usuario externo No quiere hacer Ni hacerse tocar Con esos Como le llaman Practicantes Entonces a veces Hay rondas Imprudentes ¿No? Tenemos la Psicoyatrogenia Que es No verbal Que se llama También Yatrominia Que son Actitudes Gestos De no recibir Al paciente Con un saludo Por ejemplo ¿No? Hipócrates Hablaba La amistad Médica De no hacer El examen Físico Estar Dependiente De una Computadora Como la Primera Caricatura Necesito Hemograma UREM UCEM Y no lo Tocó El paciente O con Toda esa Receta Muy Larga Que le Diga Con eso Se le Pasará Dentro De la Figura De la Iatrogenia También Está La Comiogenia Que es El cuidado Y atención En un Nosocomio Entonces la Comiogenia Que es el cuidado Es la atención Como en un Nosocomio Sharp y Faden Lo describen como La mala práctica Que incluye A los proveedores Responsables O sea La MAE De la Debida Atención De los Pacientes En un Establecimiento De salud No se Debe Al A Médico Directamente Entonces el Daño Comiogénico Es causado Por efectos Negativos De la Atención Y Tratamiento Sufridos Por el Paciente En un Establecimiento De salud Que incluye Componentes Del sistema Sanitario Todo el Equipo Médicos Enfermeras O Antólogos Farmacéuticos Bioquímicos Los Administrativos Productores De Apoyo Etcétera Y el Daño Comiogénico También Influye En las Decisiones En Normas Inadecuadamente Implantadas Por La MAE Por Sus Directores O Los Administradores Por Por Mayor Sobrecarga Laboral Reducción Del Tiempo Por Tarea Turnos Inadecuados Falta De Supervisión ¿Cómo Vamos a Prevenir Ese Daño Comiogénico? En tener Una actualización Profesional Una Actualización Profesional Continua De los Médicos De Enfermeras De En realidad De Todo El Equipo De Salud Las Fallas De La Caridad De La Atención Que Pueden Deberse Un Mal Diseño Del Sistema De Los Procesos Y Políticas Equivocadas Hay Una Debida Atención No Es Responsabilidad Individual Es Colectiva Es De Todo El Establecimiento De Salud E Involucra A Todo El Personal En Los Diferentes Niveles De Atención Todo Lo Anterior Nombrado El Error Médico El Evento Adverso Y La Atrogenia No Son Denunciables O No Debieran Ser Denunciables Ahora Vamos A Hablar Ya De La Responsabilidad Profesional En Supuestos Casos De Mala Praxis Profesional Y Eso En La Balanza Va A Estar Si Hemos Sido Bueno La Atrogenia Que Viene El Griego Y Atros Que Produce Los Efectos Nocivos Inevitables A La Profesional Del Médico Al Margen De Que Hay Una Falibilidad Hay Un Riesgo De Error En El Ejercicio De La Medicina Porque Es Como Todo Astromédico Pero Si Usted Ha Sido Diligente Prudente Ha Observado La Normativa Ha Usado La Debida Técnica Entonces No Es Punible Porque No Es Ineligente No Ha Tenido Impericia No Ha Ten Imprudencia Y No Se Lo Hace A La Normativa ¿Y dónde Nos Vamos a Dar Cuenta De Todo Esto En El Expediente Clínico En El Registro Del Expediente Clínico Hay La Responsabilidad Personal De Salud ¿No? Pero Si como producto Del ejercicio Profesional Ha Causado Un Daño Y Ha Causado Perjuicio La Obligación Del Personal De Salud Es Responder Por Las Consecuencias Perjudiciales De Todos Los Actos Cometidos En El Ejercicio De La Profesión Ya Los Médicos No Deben Estar Incluidos En Código Penal Muy bien ¿Cuál es La Definición De Mala Praxis Profesional? Es La Omisión Por Parte Del Médico O De Persona De Salud De Prestar Apropiadamente Los Servicios En El Que Está Obligado En Su Relación Profesional Como Hemos Visto El Primer Video Y Era El Segundo Totalmente Diferente Cuando Se Sigue Los Protocolos O Las Guías De Actuación En Un Caso De Emergencias Han Visto La Diferencia Un Video Otro Entonces La Mala Praxis Médica O La Mala Praxis Profesional Según Alberto Agretz Indica Que Es Toda Acción Médica Errada De Acuerdo Con Opinión De Otros Expertos Médicos No Lo Define El Paciente Los Familiares El Fiscal El Juez No Otros Expertos Médicos En Auditoría Médica Entonces La Misión Del Juez Es Definir La Culpabilidad De Una Mala Práctica Y La Magnitud Del Resarcimiento Del Perjudicado En La Parte Civil ¿Sí? Entonces Hay Cuatro Formas De Mala Praxis Profesional Una La Negligencia Una Estación Perezosa Con Falta De Celo Constancia Profesional Impericia Es Una Estación Con Ausencia De Conocimientos Fundamental Imprudencia Que es La Actuación Temeraria O Precipitada De Un Profesional De Salud Para Mí La Más Importante Es Esta La Inobservancia A La Normativa Reglamentos Y Protocolos De Actuación Esta Es Lo Más Importante Que Nos Va A Llevar A Una Negligencia Nos Puede Llevar Una Impericia ¿No Cierto? Muy Bien La Impericia Es La Actuación Con Ausencia De Conocimientos Fundamentales La Imprudencia Es La Actuación Temeraria O Precipitada Y La Inobservancia De La Normativa Es No Observar Normativa Reglamentos Y Protocolos De Actuación Entonces Otras Definiciones La Inimigencia Supone La Abstención De Un No Hacer Una Omisión Cuando Se Estaba Jurídicamente En Obligación De Hacer La Impericia Supone Un Defecto O Carencia De Conocimientos Técnicos O Científicos Que Son Indispensables Para Ejercer Idóneamente Una Profesión Un Arte O Un Oficio Y La Inobservancia De Reglamentos Y Normas Es No Observar La Normativa Jurídica De Las Actividades E Instituciones Entonces Un Poco Hablando De La Primera La Negligencia Es Haber Realizado Actos No Propios O Por No Haber Tenido La Diligencia Requerida En El Caso No Haber Cumplido Con Los Parámetros Mínimos Y Estándares De Conduta Para Enfrentar El Caso No Haber Cumplido Con Las Normas Técnicas De La Profesión Médica La Negligencia Médica Es La Unición Es El Descuido Voluntario Y Consciente En La Tarea Cotidiana De Que Se Despliega O Bien En El Ejercicio De La Procesión Es La Realición De Un Acto Contrario A Lo Que Se Debe Hacer En Una Persona Que Realiza Exige Y Supone Entonces Que Ejemplos Podemos Tener O Que Causas Puede Tener La Mala Praxis Médica Un Mal Procedimiento Quirúrgico Una Prescripción De Fármacos No Contar Con El Personal De Salud La Poca Implementación Del Instrumento O Medicinas Hay Una Asistencia Del Personal No Calificado Y Hay La Impericia El Descuido De Un Profesional Dentro De Salud O Dentro De Las Ciencias Médicas ¿Cuáles Son Las Consecuencias De Una Negligencia Pérdida De Confianza Y La Seguridad De La Satisfacción De Los Usuarios Juicios Civiles Y Perales De Personal Salud Y Afecta La Relación Personal De Salud Paciente O Médico Paciente Y Hay Costos Económicos Elevados La Impericia Es La Falta De Conocimiento O De Una Actitud Para El Ejercicio Correcto De La Profesión Es La Falta De Habilidad Para ello No Estar Actualizado Hay Hay Impericia De Origen Nunca Lo Conocion Hay Una Impericia De Olvido Lo Aprendió Lo Aplicó Y Lo Olvide Y Hay Una Impericia De Práctica Solo Sabe Teoría Entonces La Impericia Que Es La Ignorancia Inexcusable Es La Actuación Profesional Con Ineptitud Técnica Y Física Es La La Falta De Actualización Sobre Los Avances De La Ciencia Médica Es La Carecia De Conocimientos Mínimos Básicos Necesarios Para El Correcto Desempeño De Una Función Profesional La Imprudencia Que Se Presenta Cuando Hago Algo Que No Debí Realizar Lo Cual Genera Consecuencias No Sivas Los ¿Qué Es la Imprudencia Según Vázquez La Imprudencia Médica Consiste En Una Acción Temeraria Que Se Efectúa A A pesar De Haberse Previsto El Resultado Adverso Se Hace Se Lo Ejecuta A pesar De Tener Un Resultado Y Un Ejec Bueno Una Realización Contraria La Producta Apuesta A la Consejería En La Experiencia Y El Buen Sentido De Un Especialista La Imprudencia Entonces Puede ser Obrar Sin Cautela Actuar Con Ligereza Sin Las Adecuadas Precauciones Ejemplos Por Ejemplos El Anestesiólogo Que decide Iniciar Una Nueva Anestesia En Una Sala Contigua Haciendo Dos Cirugías O Tres A La Vez O Transfundir Sangre Sin Grupo Sanguíneo Sin Instrumental En La Cavidad Abdominal O Haber La Transmisión De Enfermedades Contagiosas En El Médico Instrumental Entonces Está Claro Y No Haber Hecho Pruebas De HIV Hepatitis Ciflis Etc ¿Cuál Es la Responsabilidad Médica Ante La Imprudencia Por Ejemplo Dejar Gas Instrumental En Cavidad Abdominal Segundo Realizar Actes Necesarios Con Estereotomía Abdominal Hay Una Por Ejemplo Realizar Una Apendicestomía Profiláctica Transmitir Enfermedades Contagiosas Médico O Instrumental Hacer Operaciones O Amputaciones Con Diagnóstico De Cáncer Solo Con Un Examen Clínico Aplicar Anestesia Halogenada Como Primera Elección A Una Embalazada Atender Un Parto Con Solo Un Examen De La Madre Sin Control Prenatal Y La Inobservancia A La Normativa Es Una Acción Culposa Que Se Configura Porque Existe La Exigencia O Verbal Verbal O Escrita O Bien Una Norma Jurídica Obligatoria Y El Obligado No Da Cumplimiento Donde Genera Daño Al Paciente Entonces No Se Le El Incomplimiento A la Normativa Es Donde No Se Da Cumplimiento A lo Dispuesto Escrito O Verbal Con Fines De Previsión De Daño Y Un Bien Superior Omisión O Defecto De Conflicción Del Espiente Clínico Especialmente La Historia Clínica El Labor Del Interno O Residente Sin Supervisión Abandonar En el Centro Laboral Sin Autorización Muy Bien Hasta Aquí Lo Que Sí Vale Aclarar Que Estas Cuatro Formas De Supuesta Mala Praxis No Están Tipificadas Como Delito En el Código Penal Están Los Delitos Lesiones Como Por ejemplo La 270 Y 231 Como Lesiones Leves Graves Y Gravísimas Etcétera No Sé Si Hay Alguna Consulta O Alguna Pregunta Pregunta